¿Qué es la Unión Cordial? En algunos casos con violencia hacia las personas y bueno, vamos a intentar seguir en esa línea de trabajo. Se ha puesto a muchas personas a disposición judicial. En los últimos cinco meses saben que ha hecho un incremento importante de los efectivos de guardia civil en la isla de La Palma, en el Valle de Aridane y esperamos que en esa coordinación también con el ayuntamiento pues logremos poner a disposición judicial todavía en otras ocasiones a más personas para que en un momento determinado pues esas personas que son los responsables de los delitos que se han cometido, vayan entrando en prisión. Eso llevará un tiempo. Es verdad que son medidas en materia de seguridad que necesitan tiempo para su efectividad. Estamos hablando de hace cinco meses que se incrementaron ese personal, que se están haciendo trabajos conjuntos. y después también hemos debatido un tema importante, ¿no? El foco, fundamentalmente los delincuentes que están actuando vienen del mundo de la droga y ahí tiene que haber también una intervención también social importante, intentar sacarlos de ese entorno, los que podamos sacar a través de la actuación de los servicios sociales municipales y de la isla, con especialistas que tenemos también en la isla, pues habremos logrado también extraer de ese entorno delincuencial a personas que son responsables de esos delitos, ¿no? Yo lo que les pido es confianza, confianza en la Guardia Civil. Tenemos un número muy importante de Guardias Civiles en el Valle de Aridane, fundamentalmente, incluyendo con ellos los que tenemos en Tijarafe, y se están haciendo actuaciones que están permitiendo eso. Ponen a disposición judicial a los responsables de los delitos que se han ido cometiendo en estos meses. El Poder Judicial, los jueces son independientes, realizan su labor interpretando la norma, interpretando la ley con su responsabilidad, y ahí las administraciones públicas no podemos actuar, iríamos contra esa independencia judicial. Pero yo estoy convencido de que el trabajo que se está haciendo por la Guardia Civil, en coordinación con las policías locales, que están permitiendo, y con la denuncia de las personas también del Valle de Aridane, que están incrementando esas denuncias, ya no dejan algunos delitos menores, estaban dejándolo a un lado, sin embargo están formulando esas denuncias, porque eso nos va a permitir que poco a poco todas esas puestas a disposición judicial al final tendrán un efecto de condenas importantes que llevarán aparejado, en muchos casos, el ingreso en prisión y por tanto bajará. Recuerden lo que pasó hace unos años también en el Valle de Aridane, también ocurrió lo mismo, con asaltos en viviendas aisladas, en robo de aguacates, al final se fueron adoptando medidas que llevan un tiempo, porque en materia de seguridad no es de una semana para otra, son meses y meses de trabajo, y al final pues los responsables fueron detenidos, se cortó los circuitos de tráfico, por ejemplo, de ese aguacate que entraba en el mercado, y por otro lado los que agredían a personas en sus viviendas aisladas en el Valle de Aridane también ingresaron en prisión, con lo cual esa preocupación desapareció. ¿Cómo desaparecerá? Espero esa, porque los índices de criminalidad en la isla siguen siendo bajos en el entorno que tenemos en Canarias y en el entorno nacional, que ya son bajos en el entorno europeo y mundial. Bueno, le hemos hecho saber las cosas que hablamos al principio de la reunión, de las cosas que estamos pidiendo, de las cosas que estamos nosotros poniendo en marcha, y en este caso pues le hemos hecho saber las cosas que requerimos para intentar paliar esta situación, y en ese caso pues nos han escuchado y pues veremos a ver si se mantienen. ¿Qué le han pedido, Lois? Bueno, creo que el catálogo está desde 2004, han pasado 20 años desde ese catálogo, y creo que es hora de mirarlo por lo menos. Y nosotros todos en general hemos pedido, sobre todo el alcalde del Valle de los Llanos de Aridane, mantener los guardias civiles que han venido por el volcán, que se sigan manteniendo el tiempo que sea necesario para terminar de salir de estos delitos que están cometiendo. Bueno, pues agradecer de antemano al delegado del gobierno que nos haya recibido, y también a los distintos miembros de la Guardia Civil, así como a la directora de la Administración General del Estado, que haya sido de esta manera tan urgente como se lo pedimos y que nos recibirán tan pronto. Conclusiones, pues bueno, es inevitable irte con la sensación un poco de casi te vas como enteraste. Nosotros, todos los alcaldes que representamos la comarca oeste de la isla, lo que pedimos es más presencia. A nivel local podemos hacer lo que podemos hacer con nuestra policía local, pero la seguridad ciudadana al final es la Guardia Civil quien tiene que, digamos, velar por esa seguridad ciudadana. Ahí lo que pedimos es que no solo la seguridad que la tenemos, que además ellos hacen muy bien su trabajo y acaban deteniendo a los delincuentes, pero también pedimos esa sensación de seguridad que se consigue teniendo a la policía también paseando por las calles. Es lo que nos demandan nuestros ciudadanos, así como nuestros negocios. Entonces le hemos pedido algo diferente. Para conseguir un resultado distinto tenemos que hacer algo distinto, en eso insistimos todo el tiempo. Se habló de ese catálogo de Guardias Civiles que es desde hace unos 20 años. Hay muchos delitos nuevos tipificados que en ese catálogo no se tuvieron en cuenta, con lo cual siempre ponemos el ejemplo, un delito de Biogen secuestra a una pareja de la Guardia Civil en cuanto a eso sucede. Eso no se tiene en cuenta en ese catálogo. Entonces se nos antoja que son muy pocos los efectivos de la Guardia Civil para cubrir la isla en general, pero en particular nuestra comarca. Hay que pensar que si pasa algo en un municipio de Garafía y una pareja de la Guardia Civil acude allí, por la noche, por ejemplo, imagínense tener que acudir a otro siniestro el mismo día a Fuencaliente. Creemos que la orografía del terreno es algo que en ese catálogo tampoco se tuvo en cuenta y hay que tenerlo en cuenta porque es algo singular de nuestro territorio.